Eres dulce voz, llamándome Eres pura paz, colmándome Eres caricia, que consuelva mi ser Oh suave brisa Renuévame Manifiestate En espíritu, mamí vida Manifiestate En espíritu, mamí vida Manifiestate 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 Ven en espíritu, mamí vida Que tu dulce unción Espíritu Se detrás de mí Renuévame En espíritu, mamí vida Manifiestate 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 Manifiestate